El día de hoy me encuentro en Battlefield 1, vamos a hacerle esta reseña al juego banda que está lanzándose exactamente el día de hoy jueves Si se llega a escuchar un poco diferente el audio del comentario, simplemente es porque me encuentro parado dentro del carro Entonces vamos a ver si sale bien banda, de salir bien, vamos a ver videos más constantemente así con este tipo de micrófono Y bueno vamos a hablar primero que nada sobre la campaña de Battlefield 1, que esta campaña consta de 5 a 6 horas máximo banda Pero las vas a disfrutar visualmente, se ve impresionante la campaña, he podido ver pedazos, no le he jugado completamente Jugué el prólogo de hecho porque el juego así te lo pide en cuanto tú abres el juego, vas a poder jugar el prólogo de la campaña Cosa que me gustó bastante y si lo pueden jugar a máxima calidad, la van a disfrutar mucho visualmente Visualmente armas constantes que te van cambiando, puedes ir jugando con toda la clase de aviones Todas las armas las puedes encontrar y las puedes probar para después en el modo multijugador las sepas usar Esta campaña como les digo consta de 5 a 6 horas que son realmente buenas, 5 historias diferentes Contadas de diferente manera, diferentes historias y la campaña la pienso subir completamente desde principio a fin Empezando desde el prólogo otra vez banda, pudieron ver un stream que estuve jugando desde cero Este, el prólogo comienza realmente impresionante, pero vale la pena por mucho banda, por mucho vale la pena esta campaña Si eres de campañas y no me estoy adentrando al modo multijugador, no me estoy adentrando a la campaña Que como te digo, la campaña realmente no es larga, 5 o 6 horas te lo pasas en un solo día Este, pero la vas a disfrutar, son 5 o 6 horas que valen la pena jugar la campaña Y por eso me esperé banda, voy a volverla a jugar toda la campaña como les digo Y pienso grabarla como debe de ser, no 1080, 60 FPS Y la van a tener de principio a fin comentada, más que todo por el motivo de que la campaña me gustó el prólogo Entonces vamos a continuar toda la campaña, no? Y ahora vamos a pasar al apartado, al apartado multijugador Que se me confunde la, la vocal Y bueno, este, hablando del modo multijugador, he llegado a nivel 20 Este, estuve probando la beta y la verdad para mi es realmente impresionante, no? Hablando primero que nada de los, este... 64 jugadores del modo conquista, 64 con 64, imagínense 128 jugadores dentro de una partida en un inmenso mapa, no? Este, hay que ir con mucho cuidado en lo que viene siendo el modo multijugador No tienes que ir como otros Battlefield que tienes que ir corriendo Y a tratar de conseguir el punto lo más cerca posible No, en este Battlefield 1 es un poco diferente Tienes que ir en equipo, si vas solo realmente estás muerto Pero si vas en equipo tienes la posibilidad de poder conseguir más puntos Y más que todo las muertes, no? Y pasando a los mapas, este... Cosa que también me agradó mucho son los climas de los mapas Este, pueden ver varios climas, entre ellos unas lluvias muy intensas Este, tormentas de arena Infinidad, no? Infinidad de cosas que pasan en los mapas Llegan unas neblinas que la verdad no te dejan ver nada Al momento que si tú estás como sniper Que llevas un rato como sniper Y de repente cambia el clima Este, ya no puedes ver Ya no tienes la visión de ver a los enemigos A cierta distancia, después de una cierta distancia Ya no los vas a alcanzar a ver Y al momento que te hace simplemente volver a desplegar O ya sea que ir a buscar enemigos Te maten y escoger otra clase, no? Como ven, ahora las clases si van cambiando Las puedes ir cambiando tú mismo Y vale la pena que las vayan cambiando, no? Las clases, ahora sí que Que diferente clase Este, diferentes modos de juego Tenemos el nuevo modo operaciones Este modo que realmente es épico Este, la banda sonora de repente te la ponen En cuanto tú conquistas el objetivo Te ponen la banda sonora Y se escucha realmente impresionante, no? Como si estuvieras jugando la campaña Pero en un multijugador, no? Es realmente bastante raro Ya que tengas oportunidad y lo pruebes Te vas a quedar impresionado, no? Hay bastantes cositas a detalle Este, que por ejemplo A muchos les molestó al momento de desplegar, no? Te matan, caes muerto Y tardas un ratito en volver a desplegar, no? O tienes que mantener pulsado el botón A ¿Para qué es esto? Para que en cuanto tú tengas Dentro de tu escuadrón O cercas del mapa Hay médicos cercas Te pueden ir a revivir, no? Tú puedes estarlos viendo Dentro de 12, 15 Máxima cobertura 20 metros Lo que venían haciendo los médicos Si ves que hay un médico A 19 metros Y se aleja Simplemente sáltate Y despliega otra vez, no? Pero si lo ves cerca De 6, 7 metros Que está cerca de ti Espérate No te levantes No te levantes No le des saltar No quieras desplegar tan pronto Porque al momento de que te matan Si tu compañero Que está cerca A 8 metros Simplemente te puede volver a revivir Va, te revive Y otra vez Vas a volver a salir Banda Esa muerte Que te habían matado No cuenta en tu score Entonces cosa realmente Muy muy buena, no? Hay que tener muy en cuenta También Cómo vas a desplegar En qué punto Vas a desplegar Este Por el motivo De que si despliegas En un duelo Donde están saliendo varios Pues simplemente vas a estar Completamente muerto, no? Este Hay que ver también Hay aviones Hay tanques Hay lanchas Hay cosas De que Te puedes subir a ellas Teniendo muy en cuenta Que si te subes A un avión Si te bajan de él Que te tumben Por cualquier cosa Pero sigues vivo Sales con paracaídas Tienes nada más una pistolita, eh? Tienes solamente una pistola No vas a salir con tu Con tu Clase de apoyo O con tu clase de explorador No Vas a salir con simplemente Una pistola Es igual Granadas O ya como tú lo quieras equipar Lo puedes equipar Pero Hay que tener muy en cuenta Este Pistola Es realmente Poderosa Este En lo que cabe Es una pistola Semi automática Que tú tienes que disparar Y la verdad Es con un daño Realmente Impresionante No? Tienes más posibilidades De matar Que con una pistola Normal De cualquier clase Y bueno Como ven El juego Está Realmente Impresionante Para todos aquellos Que vayan a estar jugando A partir de aquí en adelante Battlefield 1 Este Ya saben Tienen mi Gamertag Para que vayan Y si acaso quieren Agréguenme banda Y hay infinidad de cosas No? Hay muchísimas cosas Que decir de este Battlefield Que poco a poco Voy a ir subiendo Este Al canal banda Recuerden Se viene ahorita Mucho Battlefield 1 Para todos aquellos Que Que quieran verlos Igual están Bienvenidos Y más aparte También En cuanto ya saben Que lleguen a salir Cosillas Por ahí De juegos nuevos Los vamos a traer También al canal Cualquier contenido Lo vamos a estar Subiendo Pero ahorita Por este tiempo Nos vamos a estar Concentrando En Battlefield Como les digo Hay infinidad No? Infinidad de cosas Hay cosas Hablar Sobre los Battle Pack Hay este Cuestiones de hablar En los tanques Pistolas Hacerle su review A tal Franco tirador Y hay muchísimas No? Muchísimas cosas Pistolitas Realmente buenas Hablando de los skins Ya hablé De las medallas Y más aparte También tenemos Aparte del acorazado Tenemos el Zeppelin Y tenemos El tren del Hype Este tren Que todo mundo Quiere subirse Para poderse Hacer de muertes ¿No? Cuando te subes A uno de estos Colosos de los mapas Simplemente Te haces de muertes Y más si eres Como piloto Sacas los bombarderos Desde la parte Donde estás Este pilotando Y realmente Impresionante ¿No? Simplemente Matas A por mayor Si ves Que matas Entre Llevas tres Y sale de repente El acorazado Te puedes llevar Hasta unas Treinta muertes ¿No? Cosa Que realmente Es impresionante En Battlefield Y bueno Banda Este Espero les haya gustado Esta pequeña reseña De Battlefield Uno El cual Como les digo El juego Yo lo puedo recomendar Ampliamente Uno de los mejores juegos Del año Que han salido Este Este También por ahí está Gears of War ¿No? Pero Gears of War Es muy aparte Haré su Su pequeño revisado También En cuanto termine la campaña La he estado jugando Pueden estar viendo Que estoy subiendo los actos Sin comentar Pero cosas así ¿No? Ya después vendrá Su video de Gears of War Muy aparte Su multijugador Muy aparte Y hablando de las cosas Muy aparte Del modo multijugador De Gears of War Y mientras tanto Aquí vamos a ir dejando Este video De Battlefield 1 Mi reseña Mi experiencia De juego Y mis recomendaciones Si eres un nuevo jugador Espero te haya gustado Recuerda ya sabes Déjame tu like Y de ser así Muchas gracias Te agradezco El apoyo Y la vista Al canal Y bueno Nos estamos viendo En otro video De Battlefield 1 Y vámonos